Saludos, buenas noches, muy buenas noches. Hoy es lunes 5 de noviembre del año 2018, cuando son las 7 con 7 minutos, comenzamos con Amorín. El día de hoy vamos a estar conversando con el constituyente, con el doctor Germán Escarra. Bienvenido doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Placer saludarte. Igual, muchísimas gracias y bienvenido nuevamente al espacio. Nos gustaría empezar a conversar sobre lo que ha sido el debate constituyente en relación a las distintas consultas, las distintas discusiones que se han dado en torno a las modificaciones constitucionales, a los procesos de reformas, a lo que va a ser, a lo que es el corazón de esta nueva Asamblea Nacional Constituyente, que es una nueva constitución. Una nueva constitución, claro. Hay sectores que, por ejemplo, apuestan solamente por una reforma. Vamos a profundizar un poquito sobre ese tema, el debate. Y me gustaría empezar por el Poder Popular. Hace algunas semanas veíamos al presidente de la República en un debate interesante, como intenso, con diferentes sectores del Poder Popular, reunidos en Congreso, donde se le entregan una serie de propuestas, a las cuales él, a su vez, invita a la Asamblea Nacional Constituyente, en lo que es la posibilidad de incorporar ese sistema del Poder Popular a una nueva constitución. Bueno, la verdad es que el presidente, que es el convocante, le ha dado mucha intensidad a la profundización de la democracia participativa, esto es, a la consulta, en primer lugar, de todos los sectores de la vida de la Nación, como se expresa en los más de 500 constituyentes que conformamos, tanto los territoriales como los sectoriales, a la Asamblea Nacional Constituyente. Esa es una idea presidencial. Yo que estuve en la constituyente en el 99 y ahora en esta, puedo decir que esta es una expresión mucho más amplia de la nación venezolana. Y eso se debe básicamente al presidente Nicolás Maduro, que es el convocante de conformidad a la constitución. Pero además de convocante, él colocó nueve líneas de trabajo. Una de esas líneas de trabajo, la segunda línea, la primera es la de la paz, pero la segunda línea es la de una economía productiva alternativa a la economía petrolera, pero entonces él avanza en los grandes programas sociales, en los mecanismos de participación, y en particular en el Poder Popular y las comunas y los consejos comunales. Se puede decir que toda la Asamblea Constituyente, yo creo que, por no decir unanimidad, pero en una inmensa mayoría, está identificada con la idea de organizar el Poder Popular y además de desarrollar una serie de propuestas en torno a las comunas. Se fue en primer lugar a consultas en todos los sectores, en todos los estados, en todos los municipios, en todas las parroquias. Se conformaron comités populares constituyentes, tanto a plurinivel, tanto en el nivel municipal local, como en el nivel estadal y en el nivel nacional. Y la mayoría de nosotros ha ido recorriendo todo el país, exponiendo, encontrándose con distintos sectores y a la vez recibiendo las distintas propuestas, además de las comisiones especializadas en el tema. En el tema del fortalecimiento de la democracia y de las comunas, está un gran profesor, el ingeniero, el doctor Julio Chávez, que ha hecho una gran y extraordinaria labor. Está Nori Herrera, una gran constituyente. Ahí hay un grupo verdaderamente excelente en lo que tiene que ver en el empuje fuerte que requiere estas propuestas nuevas que ciertamente van a cambiar la estructura de la Constitución. Bueno, habría que decir, en primer lugar, que no hay un proyecto constitucional oficial. Como ha dicho algunos medios de comunicación social y probablemente alguna declaración aislada, no existe ningún proyecto constitucional. Lo que hay es una diversidad de propuestas enormes, muchas propuestas. Hay una frase que se corrió muchísimo, que fue, el 80% de la Constitución está lista. Vamos para eso. Entonces, hay una serie de propuestas y esas propuestas, todas han sido estudiadas en las comisiones. Son 22 comisiones. En esas comisiones, ya hoy día no es el 80%, yo tendría que decir casi el 90% o cuidado, si no más, ya está evaluado, ya está trabajado, ya está discutido en las comisiones. Las comisiones deben enviar eso a la Comisión Constitucional, cuya función no es decidir. Quisiera, quisiera subrayar eso, la Comisión Constitucional no decide, esta propuesta va o esta propuesta no va, no es su función. Su función es más técnica, es más de control constitucional, es de precisar qué normas son constitucionales, qué normas son reglamentarias, cuáles son actos administrativos individuales, o si viola o menoscaba algún tratado internacional o las bases comiciales, que como tú sabes, son las mismas de 1999. Es decir, la identidad de la República, las garantías democráticas, la progresividad de los derechos humanos, tenemos el respeto al yugentium, a los principios y valores del derecho internacional y la observancia de aquellos tratados válidos que haya suscrito la República. O sea, son las bases comiciales de 1999 y que se repiten ahora a partir de 2017. Entonces, lo primero que hay que decir como conclusión, no existe una Constitución. Hay propuestas, sin lugar a dudas, paraciales, unas más integrales que otras, hay propuestas individuales, propuestas sectoriales en todos los aspectos de la Constitución, porque lo hay en el preámbulo, nosotros tenemos cuatro propuestas de preámbulo en este momento. Tenemos propuestas del título 1, que son las disposiciones fundamentales, principios y valores, en la organización territorial del Estado, donde entran las comunas, para referirme a ellas, en la estructura de los poderes, donde entra el poder popular, en la organización del poder judicial, donde hay propuestas, incluso algunas que yo defiendo, como la de la creación de un Tribunal Constitucional de Garantía, separado del Tribunal Supremo de Justicia. Este, hay propuestas en lo que tiene que ver también con el proceso constituyente, las reformas y las enmiendas, dándole potestades para ello, también adicionalmente, a las comunas. Y, este, hay propuestas en el orden económico, algunos proponen un sistema de economía mixta, otros proponen un sistema más liberal, y otros proponen un sistema socialista, otros proponen el sistema de economía social de mercado, es decir, tenemos una diversidad de propuestas. Decir en este momento, hay una constitución, es falso, pues, es algo que no es cierto, si se está ya prácticamente terminando todo lo que es el proceso de recepción, de análisis, de evaluación, de organización y de sistematización, para entonces ir a lo que se llama la integración normativa. Se integra normativamente el proyecto, se envía a las autoridades de la Asamblea Nacional Constituyente, y son las autoridades las que dirán en qué momento eso pasa a primera, son dos discusiones, en qué momento pasa a primera discusión en el plenario de la Asamblea Constituyente. Le consultaba lo del Poder Popular, porque desde que, incluso el término Consejo Comunal, comunas, y todo lo que agrupa específicamente el Poder Popular, sale a la luz pública y a lo que es el proceso de organización del pueblo venezolano, y las leyes que acompañan precisamente ese proceso, de parte de sectores de la oposición nacional e internacional, siempre se ha criticado el hecho de que el Poder Popular no debería formar parte de la organización del Estado, porque no está en el texto constitucional. Eso ha sido un argumento de la oposición. ¿Cómo encaja eso en la actualidad? ¿Y cómo se ha venido avanzando precisamente eso para lo que va a ser el nuevo texto constitucional? Sí, lo primero es que la organización comunitaria existe en el actual texto constitucional. Hay incluso una plenitud de transferencia de competencia del régimen municipal a la organización comunitaria, 184 de la Constitución, entre otras normas. De tal manera que no es cierto que no exista esa idea. Lo que ocurre es que ahora se quiere profundizar y constitucionalizar con más claridad la idea de la comuna. Ahora ha pretendido satanizarse. Y habría que preguntarse lo siguiente, ¿y las comunas de los cantones suizos, vamos a satanizarlas? El Messiaen-Jean Rivero en su obra, Droit Administratif, su última obra, reciente, él dice que hay más de mil comunas solamente en París, las comunas que hay en Centroamérica. La Constitución colombiana de 1991 tiene tres normas que regulan el régimen jurídico constitucional de las comunas. Por cierto, debo decirte, muy bien redactado y seguramente será tomado en cuenta en el momento en que ya se entre en la discusión. Hay propuestas fundamentales de profundización de la democracia participativa y de la organización de la estructura del Estado que tienen como vector fundamental a la comuna. Quien te habla está proponiendo una primera cámara y esa cámara es la cámara de las comunas, respetando la cámara de los diputados de la Asamblea Nacional. Ahí el debate podría ser, porque hay un gran sector que apoya esto, ahí el debate podría ser el nombre. Algunos piensan que debemos rescatar la propuesta de Simón Bolívar en la Constitución de Bolivia y más bien llamarlo Cámara del Tribunado, que es como el Libertador la llamó en aquella Constitución, influido por la Constitución romana clásica. Entonces, pero más allá del debate del nombre, se quiere que las comunas asuman también el poder legislativo nacional con atribuciones y competencias fundamentales a tal punto que sería la primera cámara. La segunda cámara sería la de la Asamblea Nacional con su Cámara de Diputados. Aprovechando que mencionó la Asamblea Nacional y algunos temas que nos preguntan por la etiqueta en Twitter, numerales Carracón Amorim. Actualmente el tema de las competencias. Desde algunos pequeños sectores de la Asamblea Nacional, uno que otro diputado que usualmente declara en medios de comunicación, este perteneciente casi siempre a la oposición, se ha dicho que las competencias que ha asumido la Asamblea Nacional Constituyente desde que la Asamblea Nacional entró en desacato, ninguna cumplen con los canones jurídicos necesarios, por ejemplo, para aprobar el presupuesto de la Nación, el nombramiento de un nuevo fiscal y así. Y aquí una opinión personal, uno a veces observa lo que se ha convertido en la Asamblea Nacional, donde ya ni siquiera logran quórum para debatir ciertos temas, y lo único que a veces sale con quórum o sin quórum es la solicitud de renuncia del presidente, han dicho ya en dos ocasiones que el presidente no es el presidente, y en eso se va la Asamblea Nacional. Pero en la materia de las competencias, las competencias que actualmente tiene la Asamblea Nacional Constituyente, que pertenecen a la Asamblea Nacional, ¿está dentro del rango legal que las tenga la ANC? Claro. Generalmente, este tipo de observaciones son malintencionadas. O sea, no podríamos, yo no puedo partir de la idea de que no hayan leído el derecho constitucional, que no conozcan de la teoría constituyente, que no conozcan la historia y los sistemas comparados constitucionales. No puedo partir de esa idea. Yo parto de la idea de que debe ser algo intencional. Vayamos a algunos ejemplos. Mandela, presidente Mandela, y su ministro de asuntos constitucionales diseñaron un proceso constituyente y esa Asamblea Constituyente asumió a plenitud todo el poder legislativo ordinario. Por lo tanto, no solo emitía decretos leyes, sino leyes en todas sus clasificaciones. En el proceso revolucionario francés, que es uno de los paradigmas del poder constituyente, también hubo, no solamente decisiones que pudiéramos llamar ejecutivas, sino hubo decisiones del poder legislativo, asume el poder legislativo. Lo mismo ocurrió en nuestra historia. En la Constitución de Angostura de 1819 se dicta la Ley Fundamental de Colombia, entre otras leyes. Por eso es que el presidente Maduro, en alguna oportunidad le dijo al presidente Santos, venga y béseme la mano, porque aquí fue donde se creó Colombia. Y era verdad. Históricamente eso es cierto. La Ley Fundamental de Colombia es una ley que fue aprobada por la Constituyente de Angostura, por supuesto. Después ingresa la Constitución de 1821, del Rosario de Cúcuta. Pero si uno revisa otras constituyentes, la de 1830, del General Páez, de la separación de la Gran Colombia, bueno, ahí hay sobre las 100 decisiones en materia legislativa, incluso en materia de aduanas, en materia de organización de la Fuerza Armada, en materia de impuestos, de tal manera que eso, en el derecho constitucional comparado, no es objeto de discusión. Una vez que el poder constituyente, a través de la soberanía popular, se instala, él decide si va a asumir la totalidad de las competencias de la legislación ordinaria. ¿Qué ha ocurrido en Venezuela? Bueno, asumió parcialmente, no la totalidad. Se ha permitido, como ocurrió en el 99, que coexista el poder constituyente con el poder legislativo. Incluso físicamente, nosotros deliberamos aquí, en la Asamblea Constituyente, y a muy pocos metros, delibera la Asamblea Nacional, sin ningún incidente, y con el mayor respeto, civilización, y sobre todo, cultura democrática. Pero, nosotros hemos dictado, leyes constitucionales, en materia económica, nosotros nos vimos en la obligación, fue de las primeras decisiones, de remover a un titular, a una titular del Ministerio Público, y nombrar a otro. Todos esos son potestades, que tiene el poder constituyente originario, en este caso, la Asamblea Nacional Constituyente. De tal manera, que eso no está en contradicción, con ninguna legalidad, por el contrario, es conforme a la constitucionalidad, y a los valores, del constitucionalismo democrático, y de la propia civilización, de la libertad. Hay un hecho interesante, en el orden histórico, Vladimir Ilyich Ulyanov, en 1917, Bolchevique, Menchevique, en Rusia, convoca, Lenín, convoca, a un proceso constituyente, y se plantea este debate, y él, al final dijo, no, yo no quiero asumir, no quiero que esta constituyente, asuma un poder legislativo, burgués, por lo tanto, es preferible suspender, a la asamblea constituyente, y la suspendió, quedó en la historia, como una constituyente, convocada, con mucho entusiasmo, pero que después, fue suspendida, porque no quería, que se pareciera, a la forma de legislar, del sistema liberal, burgués, o del estado, liberal, al burgués, en el caso nuestro, casi todas las leyes, por no decir, la totalidad, están orientadas, a lo social, están orientadas, al bien común, a la consolidación, de la patria, a la defensa, de Venezuela, en el orden internacional, a enfrentar, todo lo que ha hecho, el señor Trump, y el gobierno, de los Estados Unidos, y otros gobiernos, el club de Perú, entre otros, entre otros, estados nacionales. En ese sentido, hay cuatro temas, o cuatro puntos, específicos, en el ataque internacional, a Venezuela, me gustaría empezar, por los primeros dos, que son unos entes, y no sé cómo, calificarlos de otra manera, que se han creado, al servicio, de un factor político, en Venezuela, uno es, un supuesto, tribunal supremo, de justicia, en el exilio, ese es el nombre, que se le ha colocado, incluso tiene sede, en el extranjero, una supuesta sede, con un cartel, y con unos sellos, y la señora, Luisa Ortega Díaz, exfiscal, exfiscal de la nación, que, aún el día de hoy, dice, que sigue siendo, la fiscal, y, abre procesos, incluso, pidió, a autoridades venezolanas, la detención, del presidente, Nicolás Maduro. En estos, ataques, que se efectúan, contra Venezuela, ¿cuál es la realidad, de estos docentes? De la señora, exfiscal, que, asume, y con un apoyo, internacional, importante, de algunos sectores, que también, está en contra, de la revolución bolivariana, y este supuesto, TSJ, en el exilio. Sí, cuesta explicarlo, Sí. Llama la atención, ese comportamiento, a veces, a uno le da pena ajena. A veces, es risible, lo que pasa, es que tiene un acompañamiento, mediático, importantísimo. Ahí es donde está la importancia de eso, tiene un gran acompañamiento, mediático. Lo primero que hay que decir, es a lo que no se parece, no se parece, al exilio, de la República Española, no se parece, a aquel liderazgo, no se parece, tampoco, al exilio francés, cuando entraron a Francia, los alemanes, con Hitler, y el general de Gaulle, se declara, desde el exilio, como el líder fundamental, de Francia. Son otras realidades. Aquí, a veces, sesiona, creo que en Colombia, otras veces, sesiona en Miami, y en realidad, lo que se trata, es de una batería comunicacional, con mucha fuerza financiera, para intentar distorsionar, la realidad del país. Te doy un ejemplo, ese llamado, tribunal, en el exilio, tomó una decisión, diciendo, que el presidente Maduro, no era presidente, incluso, le dijo al presidente, de la Asamblea Nacional, y lo regañó, le llamó la atención, porque no fue a Miraflores, a hacerlo preso, a detenerlo. Este, bueno, ese hecho, que obviamente, fue muy publicitado, es un hecho anugatorio, es un hecho ilegal, es un hecho inconstitucional, viola tratados internacionales, pero, por si fuera poco, cuando se produce ahora, la reunión en las Naciones Unidas, que hermoso fue ver, cuando la presidencia, de la Asamblea de las Naciones Unidas, se dirige a Nicolás Maduro, y le dice, señor presidente, de la República Bolivariana de Venezuela, pase al estrado de los oradores, es decir, las Naciones Unidas, reconoce a Nicolás Maduro, como presidente, de la República Bolivariana, y una especie, de cómica jurídica, que no sabemos exactamente, cuál sería, su verdadera naturaleza, que no sea, la de distorsionar, la de atacar, la de incluso impugnar, inmoralmente, a la República Bolivariana, de Venezuela, aparece diciendo, que no es el presidente, o sea, es algo, que no solamente, no tiene un sostén, o un fundamento jurídico, es que tampoco lo tiene, en el orden político, porque las Naciones Unidas, son más de 193 estados, poco más, que la constituyen, y todos reconocieron, al presidente Maduro, como el presidente, de la República Bolivariana de Venezuela, además, que el primer reconocimiento, es el del pueblo de Venezuela, quien además, lo hizo ganar, democráticamente, de una manera, sumamente amplia, en una competición, democrática, que a veces, la gente olvida, el doctor Falcón, fue candidato, discúlpame, se me va el nombre, un religioso, también fue candidato, Javier Bertucci, Bertucci, fue también candidato, sacaron una votación, importante, significativa, pero el pueblo venezolano, apostó a la revolución bolivariana, a la conducción, del presidente Maduro, y a la manera, como ha enfrentado, el tema del conflicto, de la violencia, y de la agresión, y bloqueo económico, por parte, de la primera potencia, del mundo, técnico, financiera, y militar. Tengo que ir a una pausa, doctor. Al regreso, me gustaría hablar, de los otros dos puntos, de esos cuatro, que mencionamos, en los ataques, que usualmente, se hacen con nuestro país. Uno, este, además, utilizando el, creo yo, de mala manera, el término, sanción, contra el Estado venezolano, son medidas coercitivas, que se han aplicado, contra la población, acaba de salir una, hace pocos días, que tiene que ver, con la posibilidad, de Venezuela, para vender, parte de sus minerales, oro específicamente, y la postura y posición, de algunos países, al proteger, a líderes, de movimientos, terroristas, como puede ser, el señor, Julio Borges, cuyas pruebas, son más que evidentes, en el intento, de magnicidio, al presidente, de la república. Vamos a una pausa, son las 7 con, 31 minutos, al regreso, seguimos conversando, con el constituyente, doctor Germán Escarra. Ya venimos. Continúa, con Amorín. 7 con 35 minutos, seguimos conversando, con el constituyente, el doctor Germán Escarra. Ya dejábamos dos temas, que tienen que ver con, específicamente, cuatro puntos que han servido de ataque, al Estado venezolano. El tercero de ellos, tiene que ver con las medidas coercitivas, aplicadas, al Estado y al pueblo venezolano, al gobierno y al pueblo venezolano. Las han mal llamado sanciones, una de ellas, se acaba de publicar, hace tan solo días, y tiene que ver con, esta, supuesta imposibilidad, del Estado venezolano, de comerciar, con el resto de los países, y con el resto de las empresas, a nivel internacional, parte de sus minerales, específicamente el oro. ¿Qué legalidad real tiene esto, y cómo contraría el derecho, a un Estado, de poder comercial, libremente, con el resto del mundo? Bueno, esto altera el derecho internacional, en primer lugar, nos lleva al tema, de la responsabilidad, de los Estados, de la inmunidad, de los Estados, de la soberanía, de los Estados, de la autodeterminación, de los Estados, y de la no injerencia. Ahora, recordemos que el proceso, mal llamado de sanciones, desde la decisión Obama, en adelante, fue primero a personas, dirigido, a líderes de gobierno, a autoridades gubernamentales, y finalmente, a personas, que no somos autoridades, sino representantes, populares, como en mi caso, en la asamblea constituyente. Muchos de nosotros, hemos sido sancionados, por los Estados Unidos, por Panamá, por Canadá, en mi caso, por mi condición, de abogado, que llevaba casos, internacionales, entonces, eso afectó, y trajo como consecuencia, la suspensión, de la Federación Interamericana, de abogados de Washington, de la Academia Interamericana, de Derecho Internacional, de Washington, y finalmente, nos colocó, en algo que se llama, la lista Clinton, donde aparecemos, al lado, los más grandes, narcotraficantes, del mundo, y los más grandes, terroristas, ahí, el gran mérito, la gran condecoración, es que estamos, al lado, del presidente, del ministro, Padrino López, y de algunos otros ministros, y yo siempre digo, bueno, esa es la gran condecoración, y así lo entendemos, en la sanción mía, lo que dice, es que fui elegido, a la Asamblea Nacional, al Constituyente, esto dice, es decir, un acto democrático, yo saqué, el 87%, con seis candidatos, y fui candidato, por iniciativa personal, pero bueno, parece que imponen sanciones, a modelos, que no son capaces, de practicar, en ese país, exactamente, ahora, de allí pasaron, o sea, de ese esquema, intuito personas, entonces pasaron, al Estado, como tal, para maniatarlo, en el orden económico, para que no pudiera, hacer transacciones, no pudiera pagar, sus deudas, trayendo como consecuencia, gravemente, una crisis, en el orden, de la seguridad alimentaria, en el orden medicinal, en el orden de las medicinas, y en muchos otros órdenes, que son fundamentales, para nuestro pueblo, el presidente, en una actitud, muy inteligente, realmente, de gran habilidad, y de gran estudio, y de gran capacidad, de conducción, empezó a buscar, fórmulas, que desjurisdiccionalicen, al dólar, y que el dólar, no se convierta, en lo que se había convertido, en un mecanismo, pues, de intervención, de las formas imperiales, en un mecanismo, de colonización, y en un mecanismo, de injerencias abruptas, no en Venezuela, sino en una serie, de estados, de allí, es por lo que el presidente, hace la propuesta, hace varias propuestas, pero, una de las propuestas, es el sistema integral, de criptoactivos, correcto, es decir, abrirse a otro esquema, de intercambio, en este caso virtual, pero con las garantías propias, del estado de derecho, pero además, agregando, una base fundamental, en el petróleo, se ha pensado en el oro, se ha pensado en el gas, se ha pensado en el coltán, pero en este momento, fundamentalmente, en el petróleo, venezolano, es decir, no se trata, de una entelequia, ni de una abstracción, sino que se trata, de algo enraizado, en recursos fundamentales, del país, y con esto, ha ido abriendo, ha ido desarrollando, ha ido ampliando, el sistema económico, venezolano, a eso hay que agregar, que consolidó, el trabajo, que ya, había hecho, el presidente, Chávez, con el Asia, en particular, el trabajo, con Rusia, y con China, ese trabajo, trajo, trajo como consecuencia, un intercambio fundamental, inversiones, que son fundamentales, y que han permitido, a Venezuela, ir avanzando, en el orden económico, y por supuesto, en el orden social, ¿Pueden ser estas medidas, contra Venezuela, aparte de un ataque, incluso, mayor, a lo que significa, el pueblo venezolano, en lo que actualmente, es una pelea, a nivel comercial, que tiene la República Popular China, o tiene los Estados Unidos, con la República Popular China? Sí, ese es distinto, en el caso nuestro, se trata, de un interés geopolítico, y de un interés geoeconómico, por los inmensos recursos, que realmente, tiene Venezuela, entonces, se trata, de doblarla, de quebrarla, de dañar, a su población, de perjudicar, a su población, sobre todo, a los inmensos sectores, más débiles, de lo que sería, la organización, popular nacional, ahí es a donde, el presidente, ha dirigido, todas las políticas públicas, no sólo, la de vivienda, no sólo, la de empleo, no sólo, la de pagar, con criptomonedas, como ahora, lo planteó, el Tribunal Supremo, de Justicia, en reciente, sentencia, es decir, se ha abierto, a otras posibilidades, que le permitan, un mayor nivel, de movilización, económica, para nosotros, mantener, y preservar, nuestra autonomía, nuestra independencia, ahora, quien te habla, presentó, una propuesta, de modificación, protocolo, de la OEA, y las Naciones Unidas, que tiene que ver, con el sistema, de seguridad, para la no intervención, la autodeterminación, y los actos, de injerencia, tanto, referido, a la carta, Nueva York, constitutiva, de las Naciones Unidas, como a la Carta de Bogotá, constitutiva, de la organización, de Estados Americanos, digamos, como una propuesta, hay muchas otras propuestas, de seguridad colectiva, y de seguridad económica, al final, esta es una batalla, que está ganando, progresivamente, Venezuela, hay desesperación, del lado, de las fuerzas imperiales, que nos atacan, y por eso, es que avanza, en otro tipo, de sanciones, ahora, atacando, al oro venezolano, sobre todo, desde que se supo, ya verificado, por la Gold Reserve, se supo, con mucha claridad, que nosotros, éramos algo así, como la tercera potencia, del mundo, en materia de oro, somos la primera, en materia de petróleo, comercial, pero somos la tercera, en materia de oro, ocupamos un lugar, privilegiado, en materia de gas, y en otra serie, de recursos, hasta ahora, estoy hablando, de recursos comerciales, digamos, normales, ordinarios, no estoy hablando, de recursos, altamente estratégicos, como uranio, como plutonio, que están en el área, del Amazonas, y en parte, de la fachada, atlántica, de Venezuela. Bueno, no ha habido, solicitud, al menos, de la aplicación, de medidas, que pudieran denotar, un cierto, desespero, de estos sectores, por ejemplo, el señor Luis Almagro, secretario general, de la organización, de Estados Americanos, pidiendo abiertamente, la intervención, de potencias extranjeras, en nuestro país. Es un señor, que perdió, no digamos, sin déresis, sino, el sentido, de la seriedad, y de la responsabilidad, él es secretario general, de la OEA, él no es otra cosa, y sin embargo, viola los reglamentos, viola la carta, de Bogotá, se comporta, como un acompañante, de los actos, de injerencia, viola el derecho, descaradamente, hasta tal punto, que su propio país, Uruguay, las centrales, obreras, Mujica, el actual, presidente, el actual presidente, hace poco dijo, yo no lo voy a acompañar, en una reelección, a su propio país, al señor Almagro, eso te dice, más o menos, la catadura ética, y moral, y la dudosa formación, que pudiera tener, y además, como, se entrega, la concupiscencia, económica, del poder, lo otro, que habría, que agregar, en todo esto, es que, hay una conducción, muy claramente, geopolítica, que ahora, nos vincula, no solamente, al Caribe, como era tradicional, no nos vincula, solamente, a los países, tradicionales, sino que Venezuela, se abre, de verdad, al mundo, en un ámbito comercial, cada vez más amplio, por eso, es que el presidente, ha llamado, a los empresarios, a los emprendedores, a cooperar, a trabajar juntos, a que desarrollen, su riqueza, pero que además, esa riqueza, esa riqueza, tenga, un sentido social, tenga, un sentido, de soberanía, y lo hemos encontrado, Amorín, yo me he encontrado, con empresarios, habría que subrayar, con gran sentido patriótico, con gran sentido social, sin que eso, signifique, que no tengan ganancias, que no sean empresarios, que no asuman, los riesgos propios, de los empresarios, y para los que están formados, y están preparados, porque al final, es esa conjunción, del Estado, de la sociedad civil, de los sectores privados, la que va a permitir, que nosotros avancemos, con mayor rapidez, con mayor soberanía, y con mayor consolidación, independiente, de nuestra economía. El cuarto punto, en los ataques, a Venezuela, tiene que ver, con la protección, que algunos gobiernos, han dado, a personajes, que han atentado directamente, contra la democracia, en nuestro país, al punto de atentar, contra la vida, del primer mandatario, el presidente, Nicolás Maduro, ayer se estrenó, un documental, en el sistema, de medios públicos, donde, se mostraban, las imágenes, de lo que fue, ese magnicidio, en grado, de frustración. ¿Qué papel juegan, estos gobiernos, y qué elementos, jurídicos, a nivel internacional, violan, al estar protegiendo, a personajes, que están implicados, directamente, en la autoría intelectual, de estos procesos, como el señor Julio Borges? Sí, lo primero, que tendríamos, que comentar, es que hay que diferenciar, al menos en Colombia, su pueblo, sí, correcto, sus intelectuales, muchos de sus líderes, de la oligarquía, y del gobierno, esa es una oligarquía, tradicional, no es una oligarquía, sobrevenida, recuerda, el magnicidio, también, el grado de frustración, contra el libertador, Simón Bolívar, y, en las investigaciones, finales, no solamente, es que aparece Santander, y los personajes, pues, que, lo acompañaron, en tan terrible, página de la historia, sino, que además, aparecen, los elementos, económicos, y, que he hecho tan curioso, aparece en los Estados Unidos, también, eso, se ha mantenido, en el tiempo, y la confrontación, entonces, de un gobierno, democrático, popular, participativo, social, de avanzada social, frente a gobiernos, entregados, a la oligarquía, fíjate, lo que acaba, de pasar, con las muertes, de nuestros guardias, nacionales, un saludo, respetuoso, a su familia, muy respetuoso, desde aquí, desde tu programa, cumpliendo, ellos, su deber, su deber patriótico, ¿cuál es el fondo, de todo esto? Uno, por supuesto, una provocación, o sea, que en algún momento, sea tal, la provocación, que nosotros, entonces, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, u otros sectores, respondan de otra manera, sin embargo, el ministro de la Defensa, Padrino López, hizo una rueda de prensa, muy clara, muy equilibrada, muy serena, muy seria, con un gran dominio, de la situación, por instrucciones, del comandante en jefe, que es el presidente, Nicolás Maduro, pero hay que tener claro, que en casi o más, de 50 años, de violencia, Colombia luce, insuficiente, su gobierno, incapacitado, su gobierno, para resolver, el tema de la violencia, en Colombia, que es extremadamente grave, no se puede comparar, a ningún otro ciclo, además, no logra resolver, finalmente, el tema de ser, si no el primero, uno de los primeros, productores de la droga, que llega a los Estados Unidos, que es el primer, consumidor del mundo, entonces, nosotros, nos han convertido, en una especie, de país puente, entre otras cosas, pero ahí, es un país, de inversión, la gente, huye, de esa violencia, la gente, huye, de una pobreza, extrema, que existe, en muchos, de los sectores, territoriales, de Colombia, con una oligarquía, enriqueciéndose brutalmente, entonces, eso es lo que se está enfrentando, no es una derecha, así, en un sentido clásico, quizás inglés, de derecha e izquierda, no, se trata de una oligarquía, de un sistema plutocrático, y de una forma monocrática, de ejercer el poder, frente a eso, entonces, resulta que hay temores, frente a lo que está ocurriendo, en Venezuela, una revolución social, que con todas sus dificultades, sus defectos, yo no estoy diciendo, que no se tengan, que no se tengan errores, pero que con todas sus dificultades, ha avanzado, en el alfabetismo, ha avanzado, en la parte social, ha avanzado, en lo económico, social, y por supuesto, que queda mucho por hacer, por esta crisis, ocasionada, por esta guerra, y por esta especie, de bullying, geopolítico y económico, que le hacen a Venezuela, claro está, claro está, que hay cosas, que resolver, claro está, que tenemos una hiperinflación, bueno, que tenemos que controlar, de toda forma, y en eso se está, y en eso se está trabajando, con mucho dolor, frente a los problemas sociales, y por supuesto, con gran inquietud, y preocupación, con una ventaja, un pueblo, muy consciente, muy responsable, un pueblo, con una capacidad, de resistencia enorme, tú eres muy joven, Amorín, y no estoy seguro, si lo que voy a decir, quizás por lectura, sí, pero cuando ocurrió, el Caracazo, eso no sería más, eso sería algo así, como el 5% o menos, de lo que ha estado ocurriendo, en Venezuela, en el orden de la crisis, y sin embargo, el pueblo, se ha mantenido muy firme, se ha mantenido, sabe quién le está diciendo la verdad, y quienes le mienten, y sabe que al frente, de la jefatura del Estado, está un presidente, que no sólo porque sea obrero, no sólo porque sea autobusero, es que tiene una gran, sensibilidad humana y social, de la que impregna, toda su política pública, y toda su inquietud, y preocupación, hacia el pueblo de Venezuela. Doctor, me quedan pocos minutos, pero hay algunos temas, que nos han preguntado, por las redes sociales, y no los quiero dejar, fuera del aire, uno tiene que ver, cómo avanza el tema, de la sexodiversidad, en el debate constituyente, los derechos, de la comunidad LGBT. Bueno, en primer lugar, ellos se comunicaron conmigo, como tú sabes, yo tengo una visión conservadora, defensora, de los derechos familiares, no soy muy ganado, al tema, del matrimonio, que llaman igualitario, pero eso es distinto, a la dignidad de ellos, eso es distinto, a su libertad de expresión, a su libertad de información, a su participación, y elaboración, en sus propuestas, y fue una iniciativa, perdona que lo diga así, fue una iniciativa personal, en mi carácter, de presidente, de la comisión constitucional, que hicieran sus exposiciones, siéndoles sinceros, no tengo por qué engañarlos, siéndoles sinceros, muy sinceros, en mi posición, y ahí se instalaron, dos mesas de trabajo, que coordina, nuestra vicepresidenta, la constituyente, Rosa León, que para mí, es una flamante, y extraordinaria, vicepresidenta, de la comisión constitucional, y está haciendo, un extraordinario trabajo, ella está coordinando, esas dos mesas, elaborarán, sus propuestas, se respetarán, sus propuestas, y serán llevadas, al plenario, de la asamblea, quien al final, decidirá, pero, en una conducta, en un ambiente, de mutuo, y recíproco respeto, de mutuo, y recíproca tolerancia, y sobre todo, de poner de relieve, la dignidad, de la persona, que es hacia lo que yo tengo, el más profundo, de los respetos, y la inclusión, y la participación, ahora, eso no tiene nada que ver, con lo que individualmente, yo pueda pensar, en lo que tiene que ver, con los derechos, de la familia, la educación, de los niños y niñas, entre otros temas. Me queda un minuto, aprovecho y hago, otra de las preguntas, que nos envían, por redes sociales, tiene que ver, con, cuál puede ser, la participación, de la asamblea nacional, constituyente, para la eficiencia, de los servicios públicos. Oye, muy importante, yo creo, que debe haber, un despliegue, de hecho, lo voy a proponer, tanto en hospitales, como en medios, de traslado, de la población, sobre todo, la más humilde, en lo que tiene que ver, con el agua, los recursos, hídricos, en lo que tiene que ver, con la electricidad, creo que es necesario, que ya empiece, este, la asamblea, constituyente, además, de lo que es su misión, las leyes constitucionales, la modificación del sistema jurídico, la transformación del Estado, y la elaboración, de un proyecto de constitución, y lo que encomendó el presidente, lograr la paz, entre otros aspectos, además de eso, creo que debemos desplegarnos, con mucha fuerza, hacer una especie de contraloría, constituyente, en cada uno de estos servicios públicos, donde de la misma manera, como hay gente muy buena, muy noble, muy honesta, muy transparente, muy responsable, muy seria, también hay bandidos, y también hay sinvergüenza, que no les duele el país, que no tienen sentido, de solidaridad, hacia su pueblo, y sobre todo, hacia los pobres, hacia los que menos tienen, que es a donde debe inclinarse, en primer lugar, cualquier política pública, de un Estado social, de derecho, como el nuestro. Doctora Escarra, en los segundos que nos quedan, se los cedemos, para que dé su mensaje, a la población venezolana. Bueno, básicamente, a Morín, invitar, vamos, el próximo martes, se aprobarán algunas leyes, constitucionales, no sé, pero creo, que ahí se va a discutir, la ley, del sistema integral, de los criptoactivos, entre otros aspectos, pero sobre todo, integrarse, al proceso constituyente, constituyente, no es el que está, en la asamblea, somos todos nosotros, todos debemos participar, todos debemos presentar propuestas, todos debemos actuar, porque al final, ¿qué es una constitución? No es solamente una estructura, de atribuciones y competencias, de los poderes, y un conjunto de derechos, es un modo de convivencia, civilizada, pacífica, en libertad, y en democracia. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Siempre junto. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos, ya por el día de hoy, recordándote, como siempre, que Venezuela, es un pueblo noble, un pueblo trabajador, un pueblo de paz, que las minorías, esos que hemos calificado, como traficantes de la esperanza, no nos convenzan, de lo contrario. Nos vemos el próximo lunes. Chao, se les quiere. Muy bien, amor.